Hola, soy Milton Barlet, coordinador de construcción civil de el INADE. Recientemente hemos tenido una mesa consultiva con el sector productivo de la construcción para conocer cuáles son las necesidades de la mano de obra que se están requiriendo actualmente en el sector de construcción. Producto de esta mesa consultiva salieron las necesidades que se requieren y una de estas necesidades es que se requiere personal o albañiles, mano de obra calificada con experiencia o conocimiento en lo que es los sistemas constructivos secos y sistemas constructivos alivianados. Por esa razón, en la coordinación de construcción civil estamos organizando durante el mes de mayo y junio una serie de capacitaciones a nuestros instructores. Con la empresa Playsen estaremos desarrollando estas capacitaciones para la zona central, nuestros instructores de zona central. Del 8 al 10 de mayo también estaremos en la provincia de Chiriquí capacitando a nuestros instructores del área occidental del 29 al 31 de mayo y posteriormente estaremos en el mes de junio capacitando a nuestros instructores del área metropolitana, donde vamos a tener dos fechas para capacitar a nuestros instructores de lo que es Colón, Panamá y Chorrera. Igualmente, con la empresa Coflec estamos coordinando estas capacitaciones en todo el país. El 11 de mayo estaremos en Penonomé con los instructores del área central. El 1 de junio estaremos en la provincia de Chiriquí, en el INAE de David, capacitando instructores de fontanería del área occidental. Y posteriormente, para el 15 de junio, estaremos acá, en la ciudad capital, capacitando a los instructores de fontanería del área metropolitana. Gracias por ver el video.